ya estamos en vivo después de después del accidente de la internet y estamos en vivo del internet por dos partes ya estamos queriendo si el otro no pero igual accidentado igual bueno familia muy buenas tardes estamos por acá buenas noches porque están en españa como jm moraleda coach muy buenas tardes buenas noches a todos estamos ahora mismo saliendo por todas las redes sociales incluso por mi canal de política también estamos transmitiendo por allí pero hoy no vamos a hablar en este espacio de política vamos a hablar de fitness lo que pasa es que como es un momento tan especial y tú eres una persona tan especial vamos a divulgarlo por todos los medios posibles como éstas gordo mío josé manuel moraleda peláez amigos familia como estás después de tanto tiempo en que estábamos estuvimos ahí desconectados por tu trabajo porque estuviste fuera también ya estás otra vez en órbita ya estás otra vez incorporado al al fitness en españa al mundo del culturismo de la competición en la que estás en el ambiente que te gusta de la preparación física estás en el ambiente que te gusta ya hay personas hay personas de este canal que ya te conocen porque tú y yo ya hemos salido en directo alguna otra vez lo que hace bastante tiempo pero vamos a ir recuperando las conexiones en directo por lo menos una vez a la semana para hablar sobre culturismo sobre fitness sobre preparación física sobre química sobre su alimentación un poquito de lujón sí 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 eso es importante y enseñar algunos atletas también que están saliendo tengo en cuba tenemos una comunidad de culturistas enorme te va a sorprender muchísimo yo a ver si puedo traer ángel luis un día porque es brutal la comunidad culturista que tenemos el otro día en un artículo decían que de las potencias el sur de américa era de las potencias más fuertes en el mundo del culturismo actuales salió un excesivo que hace mucho culturismo y sobre todo culturismo natural natural porque ahí la química y la que la alimentación también es complicadísima pero si tenemos allí algunos algunas personas del mundo del fitness y el culturismo a ver si luego cuadramos para juntarnos acá tres o cuatro ahí lo que pasa dentro gordito es que la conexión a internet es difícil pero espero se puede se puede así que aguardaremos algo para hacerlo bueno ya que llevamos tanto tiempo sin transmitir pongámonos al día quién es jm moralera coach pues jm moralera coach vamos a empezar por lo primero soy nutricionista y entrenado personal me dedico a cambiar vida de gente realmente a enseñarles a comer a cambiar físico y un aficionado del mundo culturismo juez de culturismo a nivel de españa a nivel de madrid y si ahí tenemos la página web que lo digamos pues un poquito ese él tenemos actualmente una plantilla casi de 100 clientes de los cuales por un tercio o menos por ahí son atletas de competición de alto nivel actualmente tenemos varios pues hemos tenido un campeonato este fin de semana en el cual ahí se ve la última foto del último detalle trabajando las poses con los clientes etcétera y bueno pues somos una persona que lleva 15 años en el mundo del culturismo he tenido oportunidad de crecer me de los mejores preparadores de españa de los mejores estrelladores de españa de los mejores atletas de españa y es una experiencia que tengo que creo que es bastante fuerte a día de hoy que pocas personas en este país y pueden tener la misma experiencia que tengo yo y conocimiento aparte yo he sido yo he sido yo he tenido la suerte de ser parte de uno de estos cambios que estamos mostrando acá yo me separé a mí por aquí a ver tú sabes en mi perfil tengo puesto en mi perfil principal este soy yo este soy yo este es mi cambio este es mi cambio de cuando era un flaco este es un tío que yo conocí en un arnold que me dijo que no me toca una mancuerna en su vida o sea que lo más que había estado una mancuerna en su vida era cuando eché una foto un día y me dijo que quería ser campeón de españa y quedé segundo al final llegué a ser segundo de españa contigo como te tocó ganar te tocó pelear con uno de los mejores menfisic hasta la época que había en españa correcto me tocó luchar contra una mole de menfisic y ahí era imposible pero aún así yo me quedé muy contento con mi segundo puesto de españa gordito este fue mi cambio físico en el que tú fuiste es la clave para conseguir primero de flaco a gordo y luego ya a un menfisic listo para competir y no la vieja escuela se fue el school total se come todo lo que pueda ponte todo lo grande que pueda en el máximo tiempo posible y luego sé caló a muerte y de verdad que de verdad que merece merece mucho mucho la pena aquí acá acá tengo tu cambio físico por suerte por suerte digo por suerte porque el estar así me ha abierto mucha mucho la cabeza y me ayudaba a ayudar mucha gente porque yo ya he pasado por ese punto entonces gracias a dios el ser así me ha aportado creo que casi el 80 por ciento de lo que soy hoy en día y de que puedo ponerme en el lugar de una persona de lo que pienso hoy en día cuando quiere cambiar su vida entonces gracias a ese gordo hoy en día soy lo que soy yo 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 no tuve a ver yo yo no era gordo así yo no tuve ese esa necesidad de bajar de peso lo mío fue como bien tú lo acabas de decir es un año clásico que quería hacer una sesión de foto y luego quería ser campeón de ahora pero qué te pasó a ti por la cabeza en qué momento dijiste tengo que cambiar el estilo del día tengo que perder peso que te pasó por la cabeza la realidad de eso fue que yo no tuve una mala época una mala época en la que era muy joven estamos hablando del año 2009 yo estaba en la junta me dedicaba a cosas no muy saludables y perdí un poco el norte y me di cuenta de que me estaba llevando por mar camino y de hecho tenía la peor forma física de mi vida cuando yo era una persona que me gustaba el deporte ya había entrado al ejército se había bajado gran cantidad de peso porque la pena que intenté entrar en el ejército me echaron por sobrepeso vale y ahí ya había bajo de peso y había estado en forma ya había pasado las pruebas del ejército y ya era militar aquí en esta foto y era militar ya de hecho el test y rapado pelón porque era un pollo recién llegado se estaba recién llegado no llevaría ni un año ni siquiera de antigüedad entonces ahí ya tú ahí ya tú habías bajado de peso en esa foto esa foto debajo de peso o sea yo 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 me echar la primera vez pase para atrás con ciento y pico kilos a 120 creo que pesaba esa foto pesaba 100 casi 130 y ya me había ya había pasado las pruebas físicas de sobrepeso del ejército había pasado el periodo de prueba del ejército de instrucción ya que ha bajado un montón de kilos a me quedé casi en 100 y volví a la unidad y en la unidad me descuide hasta ese punto va pediendo te tú en cuanto las personas no te conocen pero tú no eres un tú no eres pequeño yo mido 174 pero es mucho más alto que yo tuve 186 tu medias 186 y yo lo recuerdo si va a ser 185 recordaba 185 tú eres mucho más grande porque al final con la diuris y bajó mucho el agua de la columna vertebral claro que se reduce un poco claro por eso la cantidad de kilos que pesas es porque eres también súper alto y hoy el gordito los que hemos vivido un cambio así luego que bien se siente que bien se siente que bien se siente que bien se siente y cuántas cosas te aportan a día de hoy que yo trabajo con gente que tiene sobrepeso y que consigo cambiar en la vida en lo que más me dice es que no solamente es un cambio físico es un cambio mental es un cambio de estado es un cambio a ti seguridad es porque una vez que tú le cambia un físico no se compra físico no se vende si otro regala chico pero tienes que currar si eres capaz de currarte eso que es pelear contra diesto y siniestro hoy en día con la sociedad que vivimos es capaz de preparar cualquier cosa y hacer cualquier cosa realmente en todo y no solamente construir un físico así es muy difícil porque las personas piensan que es solamente seguir una dieta y un entrenamiento y no esto aquí es muy jodido la cabeza es muy jodida cuando estás empeñado en conseguir un físico así a veces la familia se vuelve parte del problema y no de la solución los amigos también hay que sacrificar muchas cosas a veces tu vida social sufre mucho mucho pero tú te lo propones lo consigues y el resultado al final compensa la verdad que yo yo por lo menos este cambio lo lo valoro mucho muchísimo esta etapa de mi vida y ahora estoy hecho un desastre ahora estoy en ahora estoy en los desastres si ya lo sé cabrón pero ahora tengo por un tema ya no por un tema de competir porque creo que para competir creo que competir ahora mismo no es mi prioridad me gustaría pero ahora mismo no es mi prioridad pero por un tema profesional si es verdad que necesito volver a volver al ritmo volver a recuperar por lo menos el 80 por ciento de la forma física y volver al ritmo así que ya ya luego hablaremos de eso porque ahora mismo estoy entre la primera foto y la segunda estoy ahí en un punto intermedio más oye gordito vamos a tocar hoy varios temas de del mundo del fitness y el culturismo pero antes de antes de comenzar a hablar de temas como la química por ejemplo como tus servicios de entrenador personal me gustaría que nos enseñarás en directo a un atleta que tienes por ahí cerca tuyo que que sé que va a salir a competir en par de semanas no sé siquiera esté dispuesto a salir en cámara ahora mismo lo tengo calentito así a ver por dónde se encuentra no me tumbes la interna voy a buscarlo tráemelo que vamos a ver aquí en directo ahora un atleta en menfisic que está siendo preparado por por josé manuel moraleda yo le digo gordito pues para mí este señor que está acá es como mi hermano y yo de cariño le digo gordito ya pueden ver que de gordo no tiene absolutamente nada no tiene un momento bueno porque está de vacaciones descansado llegué de la zona operaciones llegué un poco para competir no competir bien tengo mucho estrellando mucho con mucho trabajo mucha letra de competición ahora mismo tengo una temporada muy larga muy buena muy potente con muchos viajes y no estoy mejor forma porque tampoco me dedica también mejor estoy fuerte sigo 1110 112 kilos fuertes venas abdominales y con mi estado forma más o menos bien pero no estoy ni mucho menos cerca de mi máximo porcentaje yo tengo una panza ahora ni cuando pesaba ni cuando pesaba 90 kilos de volumen eso son los mejores casos que me gustan eso que de repente cuando cuando los ves gordos y luego al mes siguiente lo ves súper rajado tú sabes que me pese me pese hace unos días y pesaba 200 a 26 libras ahí lo tienes a ver enseñanos enseñanos un atleta y aparte de semanas de salir a competir mentito lo tengo un mes un mes a un mes a cuatro semanas un saludo hoy está estamos en directo y bueno la comunidad que me sigue que también sabe que me dedico al fitness quería enseñarle mira esto esto es un físico para salir a competir en cuanto en cuatro semanas en cuanto está listo de cuatro semanas esto una apuesta a punto queda probamos seco pero seco guau en una amplitud una amplitud dorsal y los hombros se ven impresionantes y además la proporción de la anchura clavicular y la cintura aún a cuatro semanas se ve bien cuando cuando se ve bien y la cintura se recoja todavía más lo tengo que cruje la apuesta a punto de prueba en dos semanas lo tengo que cruje pasando alito tiene que cenar que tiene que comer que el pobre está lo tengo y descansar de vacaciones yo recuerdo yo recuerdo alguna temporada de esas de vacaciones para competir luego en septiembre un físico debutante de la hostia que bueno que bueno entra muy fuerte hemos estado entrenando piernas y ahí si te digo la paliza que me ha dado ha sido terrible terrible la gente nada la paliza que te ha dado si estamos hablando que a lo mejor no es acá le hemos colocado 200 kilos a cinco series de mi sistema de 15 repeticiones 12 repeticiones con bajada descendente de la última serie de 34 bajada de 12 repeticiones hemos hecho un entrenamiento abismal guay cuéntanos un poquito de tu vida vamos a hablar un poquito de ti tú eres militar eres militar como el escrito de qué cuerpo de ejército de españa eres del ejército de tierra ante el ejército de tierra viviente tú eres de los que cogen palos largos para tumbar aviones de los que disparan los aviones muy bien muy bien y ahora hace poco ha estado destinado fuera de españa cumpliendo misión para españa ya estás de vuelta de vuelta vuelto al equipo de un poquito el equipo por un poco para hacer mi carrera militar me dice me ofrecieron y me hace una operación y me fui y ya estoy aquí abandona un poco el equipo no tiene un poco así de carrera porque yo suelo tener asesoramiento presencial tú lo sabes y online porque por la gente puede un poco prefiero un trato personal con entrenador sentarte a hablar y es cercano a alguien que te puedas tocar sabes que puedes expresarte bien entonces fue un poco por ejemplo abandonado el asesoramiento presencial y ahora lo hemos recuperado otra vez madrid y estamos dándole buscar básicamente pues estamos a tope ahora el asesoramiento presencial lo haces en madrid pero que también tienes clientes de toda españa de hecho has tenido algún cliente de eeuu también hemos tenido varios clientes de eeuu hemos tenido varios tenemos creo que cinco clientes de eeuu y luego cuando estuve con con el otro chavalito también tuvimos llegar a tener por lo menos otros cinco clientes hemos podido trabajar tener la suerte trabajar con casi diez personas del norteamérica te pregunto porque te lo pregunto porque a mí me siguen muchas personas de eeuu y personas que quieran prepararse para competir por ejemplo aquí tienen el tipo ideal para una preparación para competir el chavalito este quedó su campeón es natural creo recordar que creo de en el segundo quedó el segundo en florida sí 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 el cambio es abismal es abismal sí dime 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 que el cambio es abismal o sea que realmente tenemos asesoramiento en eeuu que más o menos sabemos también la nutrición que hay allí cómo se consigue el alimento dónde comprarlo o sea que tenemos experiencia ya hemos trabajado con gente de eeuu sabemos más o menos por la disposición que hay a los alimentos como como tú compaginas el tema del trabajo tuyo de lo militar con el tema del de tu entrenamiento más el tema de tus clientes porque es un montón de de cosas al mismo tiempo es con el tema de tu familia que eres papá también es complicado como se hace complicado pero bueno al final lo que es como todo si tú tienes un objetivo claro al final con una buena planificación totalmente adaptada a tu sistema entrenamiento se consigue todo o sea yo hay veces que me he ido 20 días de maniobra y he conseguido no resultaba volver loco y la gente se preguntara pero cómo puede conseguir 20 días de maniobra pues fácil si planifica un sistema por ejemplo de supercompensación muscular en la cual durante dos meses no descansa ni un día y luego de repente te planta que descansa 20 días por cualquier otro motivo el cuerpo lo que hace es un proceso de supercompensación lo cual desarrolla más a muscular incluso puede haber una activación metabólica debido al sobre esfuerzo que ha provocado durante esos dos meses tres meses de preparación a su objetivo y pues llega a tener un físico terrible sin llegar a entrar ni siquiera y son una de las causas eso por ejemplo siempre con una buena planificación se puede tener yo tengo actualmente militares tengo actualmente guardas civiles policías tengo de todos cuerpos y con una buena planificación con tiempo se puede conseguir todo sea papá sea mamá hay gente incluso que tengo que no dispone de una hora para entrenar en gimnasio y trabajamos con ellos con sistemas de hit de 10 minutos sabes a eso lo provee lo estoy llevando a cabo y me está teniendo resultados increíbles con mamás por ejemplo que no tienen tiempo durante el día y solamente al creando un pequeño sistema de hit metabólico en cuatro puntos del día con una serie de ejercicios pues según su estado físico conseguir una activación metabólica que consigue un resultado no consigue un físico brutal como a la mejor puede tener una persona que compite pero si una bajada de peso si una opción a tonificación de unas piernas una baja una tonificación del glúteo y te provoca tener cuatro ratos de 10 minutos al día sabes que es algo es algo que yo que yo he conseguido también con algunos de mis clientes que a veces me dicen no yo es que llevo dos horas llevo mucho tiempo yendo dos horas al gimnasio le digo pues vamos a hacerlo simple tú en el gimnasio vas a estar 45 minutos y luego en otra parte del día 15 minutos de hit y oye a las cuatro semanas seis semanas me dicen pero que qué pasa aquí no te preocupes es que hay que conocer cómo funciona el metabolismo y los ejercicios cómo funciona el volumen de oxígeno cómo funciona el cuerpo atendiendo a los sustratos energéticos que usa cuando conoces eso de todo fluye pero perfecto perfecto pues increíble una buena adaptación del sistema entrenamiento y una buena adaptación a la alimentación del sistema entrenamiento se puede conseguir físico y cambio que la gente se echa las manos a la cabeza llevo 15 años te puedo contar historias para no dormir en el típico hombre de 58 años que entró en mi casa que no se había visto la abdominal en su vida y la mujer misma vino la última revisión a decirme personalmente que la había cambió la vida a su marido que estaba en forma con 58 años que se tiene una abdominal y que llegó a incluso debutar en natural en la que tengo de cultura natural máster más de 50 años por contar anécdotas por aburrir de clientes a que son locos y el físico tú lo ves y una calidad increíble que no tenía tiempo para recuperar su estado físico y con un sistema de de 30 minutos de cardiología en bien en tres partes del día por la mañana media mañana y por la noche y o por la noche antes de dormir y cuando se dormía el niño pues tener un cambio además tú además estuviste trabajando si mal no recuerdo con una influencer cubana lola no estuviste trabajando con lola una influencia y le estuvo yendo muy bien con con el asesoramiento que tú le estabas que te lo estabas proponiendo el sistema anterior añita y por dito tú también eres juez tú eres juez de la de la y fb no de la federación de madrid nacional del turismo que tenemos el arno clase y ahora en la segunda temporada listo qué tal de juez cómo se llega a ser juez según se va a ser juez por realmente yo considero que la que va a pasar juez primero tener mucha experiencia y eso es un tener buen ojo porque porque tienes que interpretar bien un reglamento que si nadie sabe que existe un reglamento porque la mayoría de casos que me encuentro como juez es que la gente que se viene a quejar de gente que no se ha leído ni siquiera el reglamento que lo más triste y luego viendo campeonato viendo físico viendo campeonato viendo físico gracias a dios tenemos una presidenta de madrid que es maravillosa y no lo digo por hacer la pelota sino digo porque de verdad porque se dedica a hacer el curso de reciclaje y nos insiste mucho en la diferenciación de un físico de una categoría de otra categoría confía mucho en nosotros es una jefa de equipo brutal y facilita mucho pero el temario es un temario gordo en el cual se explican pues tendré donde montar un campeonato hasta lo que se exige en una categoría lo que te penaliza y es como que no fue cualquiera no juez hay que estudiar para ser juez y tener experiencia experiencia y que yo me tirado el año pasado tuve la suerte puntual del campeonato es champion un champion de madrid y creo recordar que fueron 11 horas de campeonato o sea 11 horas sentado en una mesa viendo físico que estamos hablando no dirán físico no físico que eran los 50 mejores por categoría de españa porque había mucho dinero juego había 20.000 euros el juego y entonces todas las mejoras letras de españa forma por eso 20.000 euros de premios estamos hablando que eran físicos yo llevaba por ejemplo a sus campeón de europa que quedó segunda claro tú además llevas llevas tú como juez y entrenador tienes ahí que atletas de tu equipo y cómo y cómo haces no hay aquí un conflicto de intereses yo nunca tengo ningún conflicto de intereses porque soy una persona que me caracteriza porque soy muy sincera y luego aparte cuando yo puntúo por ejemplo como juez tengo un papelito en el que especificó por qué uno está por encima de otro y lo especificó con el reglamento eso que significa que si tú eres una persona crítica real y vienes a pedirme un feedback yo te voy a dar un feedback real de por qué has quedado en esa posición y por qué no ser juez me beneficia no porque mi atleta está en el escenario sino lo que me beneficia por ejemplo es que sé perfectamente el físico que busca otro juez de hecho en la sistema de puntuación de la ifbe si yo puntúo a mi atleta como el primer puesto y solamente tiene un primer puesto la primera puntuación mejor de la atleta y la peor puntuación peor de la letra se elimina y se hace media sobre el resto o sea que tú no puedes realmente mejorar por el primero una letra yo lo pongo primero y no es primero esa puntuación se la quitan lo estoy perjudicando le estoy quitando la puntuación y si quiero putear a alguien lo pongo último aunque sea primero por quitarlo porque yo quiero que gane el mío esa puntuación se le quita la primera más baja y la primera más alta se le quita necesita la puntuación entonces la miguel hacen sobre el resto claro hay que hay que saber el reglamento para conocer estas cosas yo no conocía tú puedes manipular una puntuación panel pero es que es imposible manipular yo también cuando la letra pensaba que se podía manipular es imposible yo me he quedado yo me he quedado alguna vez descontento con creo que el primer campeonato de españa de acuerdas que siquiera me puntuaron perfectamente ni siquiera me puntuaron me bajaron en el primer corte y yo me quedé muy descontento y de casi ganarlo todo o sea que eso la gente tampoco lo sabe sacarlos cuando debutó no debutó por ejemplo yo cuando debuté en mi primer año ni clasifique yo tardé tres años en clasificar un 2-6 carlos cuando debutó o sea arrasó se arrasó primero el segundo primero segundo primero el segundo primero segundo 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 de hecho recuerdo una anécdota contigo que es mi favorita que la del campeonato de en granada no creo que pues no no fue nada fue fue en castilla la mancha que recuerda que fue así sí 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 de castilla la mancha sí 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 el regional de castilla la mancha carlos siempre salía en la categoría talla baja vale y estaban llamando a la talla baja yo mandé a carlos corriendo al escenario porque se había despistado claro entonces carlos subió el escenario tan rápido que los jueces no se dieron cuenta que no era ni de ahí salió el escenario con un físico tan superior que los jueces estaban buscando en los papeles para darle el primero y no aparecía porque no era ni su categoría y recuerdo perfectamente cuando yo veía a todo el mundo mirando los papeles y hablando un juez con otro juez con otro digo qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa y cuando de repente escucho el dorsal no sé que no sé cuánto de carlos gana puede bajar del escenario y yo me quede y dije lo gana que lo ganamos que era la misma de la calo y luego el resto de la categoría y iban a dar el primero y la gente quería dar el primero pero como su dorsal no aparecía yo te juro que no me di cuenta yo te juro que no aparece los papeles porque encima el que estaba llamando para subir al escenario fue el que me dijo ponte aquí y yo cogí deja pues me pongo y claro yo subí y es verdad que en ese momento cuando tú estás ahí en el backstage tu físico te parece que todo el mundo está más grande que tú sí pero cuando yo me vi dentro de aquella categoría de ingenio esto está chupado esto está ganado esto está tirado buenísimo y te acuerdas el último campeonato bueno cuando quedé segundo de españa en estepona te acuerdas que me puse malo hice un corte de digestión fatal estuve bastante jodido gracias a gracias a mis compañeros de equipo que sus compañeros tuyos del ejército que me ayudaron muchísimo y se encargaron de mí porque estuve malito malito después de competir y de verdad que les agradezco un montón la paciencia que tuvieron conmigo y cómo me echaron una mano porque yo pensé que iba a terminar en el hospital que eso es otra cosa que la gente no conoce que ve los físicos súper rajados súper musculados pero no saben que detrás de eso hay una línea muy delgada entre mantener una salud normal e irte a un hospital directamente y ese día casi terminó en el hospital porque deporte al extremo es peligroso pero el culturismo lo malo que tiene es que poner al límite al físico y el problema no es poner el límite del físico el problema es que para el límite físico y cualquier cosa exterior que puede producir que te manda al hospital o sea una simple gripe debía ese momento clave para una tontería tiene momento clave en el que ya está deshidratado y te manda al hospital y no es porque tú abuses de nada es porque tienes el físico preparado para deshidratación y una simple gastronteritis manda tres veces al baño te deshidratan más de lo que ya estabas y te manda al al hospital yo aquel día recuerdo además el momento exacto y lo que exactamente lo que comí que sé que fue lo que me sentó mal me comí después de competir y en ese momento aprendí que no podía comer nada más así me comí una asesina y un gazpacho y esa asesina y ese gazpacho casi me mete directo al hospital blanco tirado en el suelo con los pies en alto luego vomitando lo probamos fatal fatal por suerte a mis dos compis de equipo que se portaron súper bien y me echaron una mano gordito cómo se llega a este cambio acá porque hay gente que hay gente que piensa vamos a ver si lo podemos poner acá hay gente que cree que esto se hace buscando un hueco en el día y haciendo las cosas ahí a medias y cuando puedo voy al gimnasio hay gente que cree que esto es magia como sigue algo así yo hoy en día te voy a decir la verdad de lo que pienso me voy un poco por las ramas pero lo quiero que quede claro hoy en día cuando un cliente me quiere contratar yo le explico lo siguiente si tú quieres un cambio que sea por encima de la media un físico que tú nunca has conseguido tienes que ir primero tener un preparado con y en un tanden perfecto de alineación de cosas para que primero para tener el planning perfecto que significa el plan imperfectos es el entrenamiento perfecto que tolera el entrenamiento que te hace evolucionar perfectamente y la alimentación que hace lo mismo que el entrenamiento sin eso o sea tú puedes tener la fórmula mágica de la química lo que tú quieras que no se llegue a ese estado es un tanden es un equipo es una conexión yo siempre explico a la gente porque a día de cuando me digan no es que yo quiero como el cambio físico que he visto en tu perfil ya pero yo quiero saber qué piensas tú qué mentalidad tienes tú como tú te expones para ver realmente si yo con mis capacidades mentales puedo conseguirte ese físico pues yo puedo ponerte un sistema de entrenamiento pero si tú no tienes tus capacidades mentales van en conexión con mis conocimientos o van en conexión conmigo yo no puedo sacarte ese físico o conseguir de ese cambio que todo el mundo quiere conseguir se hace cambio más y ese cambio mágico conlleva realmente hacer las cosas diferentes yo siempre explico a la gente una cosa mírate al espejo te gusta lo que ves lo que ves es el reflejo de cómo entrenar y cómo comes si tú no quieres volver a ver eso en el espejo tienes que cambiar tu sistema de entrenamiento y tu alimentación simple y luego y luego detrás de esto también hay una parte que la gente desconoce la gente sólo ve la parte bonita la parte que le motiva pero detrás de esto también hay una parte complicada que son las lesiones tú por ejemplo has tenido dos muy gordas una de un cuádriceps y la y una malla que tienes puesta por una hernia también tú has tenido dos lesiones muy gordas yo tengo mi lesión lumbar y de glúteo que la tengo ahí permanente que no se me quita cuando pasabas en mente no te dejaba girar casi no me deja esa lesión lumbar no me deja girar no yo no tengo en la parte girar hacia mi izquierda la torsión hacia la izquierda en la pose lateral izquierda yo no puedo girar el tronco por la lesión lumbar que tengo no me permite girar y tengo que hacer ahí mil inventos para poder sacar la pose esas son las cosas que la gente luego no aprecia no sabe que hay detrás de esto que también complica mucho la vida yo recuerdo haberme pasado un verano en una estaba de vacaciones con con la niña y de agacharme a recoger los juguetes de la niña ya me quedé en el suelo y estuve ya tres semanas sin caminar tirado de un sofá que no podía moverme de la lesión lumbar esos son otros otros riesgos mucha gente dice no esté este culturista tiene futuro espérate dos años de alto nivel lo hace cualquiera tres años de alto nivel ya no lo hace cualquiera sabe decir la cuarta vez como te rompe la vez cuando te rompas como vuelve y como recupera esa cabeza y como recuperas tu lesión física y es difícil aún sin estar lesionado volver en psicológicamente es muy complicado porque ya tengo yo ahora mismo estoy intentando volver yo ahora mismo llevo unos meses estuve recuperé el ritmo a finales del mes de abril recuperé el ritmo principios de mayo y me volví a enfermar esta vez fue una patología que tuve en la piel tuve una enfermedad en la piel y no podía sudar y tuve que dejar de entrenar y ahora intentando otra vez volver es complicadísimo ya no sólo por el tema de las lesiones sino porque la cabeza te juega malas pasadas y al final siempre hay una excusa para no ir o para comer algo que no te toca yo uno de mis problemas ahora cuando me rompí el cual dice el resto anterior que me lo rompí pero nosotros está ingresado para su fin operación que me dijo el médico la mejor médico del real madrid me dijo yo no tengo para esa pierna me dijo dice si te corto el cual dice no recuperas en tu vida así que vete a tu casa recupera de este mentalmente que es tu del onda killer y no hagas locura y deja a ser sentadilla con 200 kilos también tiración 60 y 200 kilos gordo dos años de medidas así entre la pata la tenía un pánico pero un pánico terrible 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 cada vez que intenta tirar fuerte de hecho en la misión cuando tuve son operaciones tuve la oportunidad de entrar con americanos muy fuerte pero gigante de fuerte llegué a volver a recuperar mis 220 kilos de sentadilla y 300 kilos un peso muerto en rm y una de las veces enterando con ellos sufrí una micro ruptura otra vez en la pina mala y otra vez me dijo decir quieto focalízate que esto está aquí para toda la vida que te rompes y te rompes y te rompes y algo sí 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 tú sabes yo yo recuerdo yo recuerdo un día que estábamos entrenando ahí en el en el dream fit de vallecas que ha sido el día que más carga yo he metido en una prensa 620 kilos en una prensa yo tengo el vídeo tú lo tienes yo tengo el vídeo en el que yo metí ochocientos y pico te acuerdas que me escupió para atrás sí claro que casi sale por el asiento de la prensa es de atrás claro les tú no sé si fueron cuatro respeto con ochocientos y pico que lo sabes tú tú sabes y si tú sabes que visite con el dolor de lo que se iba para atrás en la prensa serán ochocientos y pico kilos que más puede matar porque son las cosas que no a veces no pensamos claro yo ahora no me que la gente no sabe que no sabe de ese físico del cambio de carlos lo que no sabe la gente lo que la gente no veía era cuando cada día salíamos de entrenar carlos y yo después de pegarnos dos horas entrenando a muerte cada 60 va con su batido vale el pobre en el cual le temblaban que yo recuerdo que temblaba hasta las manos porque ya estaba reventado y ese abuelito está bien y así si no te preocupes ya mañana entramos pero reventado o muere o muere que es un botón pero es que era exagerado yo yo ese día de ese día de los seiscientos veinte kilos en la prensa no se me olvida nunca porque yo yo tuve una sensación en el cuádrice y en el aductor que era una sensación como si me estuviera orinando cuando tú te haces pipí en la cama que es el pipí caliente así bajándote por la pierna pues esa sensación yo la tuve sin hacerme pipí y era la sangre que la tenía metida en el músculo no se me olvida nunca esa sensación es el día que más reventado he tenido la pierna yo lo tengo lo tengo por ahí no sé dónde lo tengo porque lo tengo por ahí en viejos recuerdos de esto así cuando yo cuando dije a la gente que yo antes estaba muy fuerte yo también estaba muy fuerte yo también tiraba antes muy fuerte ya no tiro tanto hay un tema hay un tema espinoso que la gente suele ocultar o que la gente suele le suele costar hablar pero que ahora mismo acaba de salir una noticia en cuba mira te la voy a poner déjate la encuentro por acá y te la y te la pongo porque aquí estaba creo casi que la encuentro te la pongo para que veas aquí está la noticia mira te voy a compartir aquí una pantalla no no es esta pero acá está marifelis arriba levantadora de pesas de cubana con el mismo método de prueba realizó el 27 de junio los resultados de los esteroides anabólicos indicados y bueno dio positivo esta atleta cubana de arterofilia dio positivo después de ser campeona fue campeona medalla de oro en la modalidad de clean and jerk en la categoría de 87 kilos dio positivo en esteroides y fue descalificada le quitaron la le quitaron la medalla a nosotros los que nos dedicamos al culturismo al fitness siempre se nos critica por el uso de esteroides de hecho se nos ataca a veces con el uso de esteroides sin embargo vemos atletas de deportes olímpicos como el clean and jerk que también usan esteroides futbolistas por ejemplo que también lo usan para recuperar una rotura de ligamento cruzado que no se recupera en dos semanas y los ves en dos semanas jugando otra vez y sin embargo a nosotros es a los únicos que se nos ataca con esto porque es porque tú crees que sea mira yo creo sinceramente y te voy a ser sincero con esto yo creo sinceramente que lo que hay detrás de esto es como envidia porque y lo voy a desarrollar porque pienso que es fácil porque todos los futbolistas todo el mundo de deportes élite consumen abrazantes todos o sea futbolistas todos yo trabajo con futbolistas de segunda división de tener oportunidad trabajar con ellos y consumen consumen porque consumen yo lo he visto me han venido preguntándome cómo se usaba y consumen pero no tienen grandes físicos porque es muy fácil porque su sistema entrenamiento es otro entonces ellos lo usan con una laborizante que tiene un tiene un tiene un no solamente tiene un uso es como una partida anticonceptiva la partida anticonceptiva no solamente tiene el uso de no te queda embarazada tiene el uso de regular las reglas de regular las hormonas etcétera etcétera entonces hay distintos usos con elgeneracional de今天 entonces esta persecución se hace porque tú tienes un físico por encima de la media tienes una actitud 17 por encima de la media entonces eso ya lo justificas porque tú tienen un físico por encima de la media porque tú has eso entienden aquí entonces pienso que es una persecución porque la gente se justifica que tu tienes un físico por encima de la media porque tú haces son lo que la gente lo sabe es que todo el mundo deportes élite usas eso y no tienen físico por encima de la media uno no tiene un físico por encima de la media un jugador de fútbol uno tiene un físico por encima de la media, tiene un físico normal y corriente de una persona y usa un abolizante entonces ¿por qué se persigue al culturista? pues yo creo realmente un poco por envidia porque tiene un físico pues llamativo, señores de fotos, llamativo un físico muy llamativo muy vistoso, muy redondito, muy bonito y se le justifica un poco que eso se ha conseguido por eso, pero eso es mentira, o sea ya que todo el mundo en el uso del deporte de élite consume un abolizante con distintos fines y dan positivo totalmente como puede dar un atleta de competición y culturismo pero no tiene eso físico, es un poco élite da positivo en el abolizante y tiene una panza así porque lo usan en otros fines un deportista, entonces yo pienso que realmente va a ser un poco por envidia, un poco de sentido porque tiene un físico por encima de la media y justifican que ellos no lo tienen pero el día de la gente da pie o sea la gente da pie y dice, ah es que yo no tengo porque yo no me pincho Hay también hay también una hay también una ignorancia en el tema del culturismo y en el tema de los anabolizantes, de los esteroides anabólicos e incluso de la suplementación a mí me han llegado a decir, ego, gimnasio pero tú tomas proteínas y tú te las comes todos los días no pasa nada yo me las tomo y tú te las comes todos los días claro, no pasa nada yo fui novato yo fui de esos incultos o sea, yo soy un cateto de pueblo de 6.000 habitantes perdón por los de pueblo pero soy un cateto de pueblo y yo con toda mi incultura cuando llegué a Madrid me acuerdo que me dijeron hay que tomar proteína para recuperar el músculo yo también no había estudiado nutrición y dije, no, no yo esas mierdas de anabolizantes yo no las quiero yo al natural yo he sido yo he sido esa persona de las que las que he comentado y los aminoácidos y los aminoácidos como si como si estuvieras tomando LSD o sea, tú tomas aminoácidos sí, chico, BSA tú también lo que tú te los comes en el pollo y yo me los tomo en un batido pero es igual he visto he visto madres que un porro no pasa nada y ahora un bote de BSA se lo tira al niño no vaya a ser que que se cicle incultura incultura realmente pero son pensamientos incultos son pensamientos que no se informan hoy en día ya hoy en día gracias a Dios está más abierto gracias a que tenemos gente con mucho conocimiento del mundo del fitness y y atletas con mucho nivel que divulgan mucho los canales de YouTube el funcionamiento el uso la suplementación el cómo llegar a un físico grande y se ha concienciado la sociedad moderna hoy en día de eso pero hostia la industria ha avanzado mucho también la industria de la suplementación ha avanzado un montón se han conseguido muy buenos suplementos con ya test serios de la industria de alimentación de la industria farmacéutica los suplementos se han clasificado bien y todo ha avanzado mucho que producen soluciones que es lo que la gente no sabe o sea que tú tienes tú tienes 40 años no es un tío de 40 años tienes problemas hormonales problemas de erección cualquier cosa que te pueda ocurrir ya con 40 años y hay productos de suplementación que son totalmente naturales que te ayudan perfectamente a que no decaiga tu testosterona de forma natural y no es ninguna laborizante claro se usa que te incluyan las relaciones sexuales tribulus maca ácido aspártico hay un montón claro de hecho tú vas a sacar algo ¿no? sí estoy en ello estoy en ello eso ya lo presentaremos luego ya lo presentaremos luego porque además tengo tengo los diseños ya bastante avanzados así que es una sorpresa es una sorpresa pero esa sorpresa la daremos la daremos juntos ya verás ya verás yo sí que le explico para lo que vale sí, sí, sí eso te lo voy a dejar a ti gordito voy a hacer un disclaim lo que te voy a preguntar ahora por favor nadie lo ponga en práctica sin la recomendación atención solamente de un médico ¿vale? no estamos ahora mismo lo que yo le voy a preguntar no es para que nadie lo haga exacto no es para que nadie lo haga por favor no hagan esto en casa no lo hagan ¿vale? gordito si tú fueras a recomendar un ciclo de anabólicos no lo hagan en casa no lo hagan para una persona que ya está entrenando que ha llegado a su límite físico y que ya no puede avanzar todos tenemos un límite un tope al que llegamos y ya de ahí para allá nos cuesta saltar a una persona que está en ese punto que está en ese tope ya al máximo de entrenamiento al máximo de alimentación al máximo de tiempo estancado y que ya no puede salir de forma natural si tú le fueras a recomendar un ciclo ¿qué le dirías? Mira, yo una cosa de las que hoy en día intento asesorar con luz en todo esto de hoy en día porque los consumos se han maximizado y no soy partidario de eso ¿vale? voy a empezar por mi pensamiento es por el uso correcto ¿eso qué significa? porque realmente cuando uno usa las hormonas y llega a su máximo es porque su tope de testosterona natural está en un tope entonces cuando tú quieres empezar un ciclo de una forma correcta que no te dé perjuicios sino que te dé beneficios porque repito el uso no es peligroso pero el abuso sí y del uso al abuso es ponerte las manos adecuadas ¿vale? entonces yo empezaría por ejemplo con un ciclo en el cual la testosterona fuera por encima de la exógena o sea de la endógena de la que tú produces entonces con un simple subida de 50 o 100 miligramos de testosterona endógena por encima de la exógena producirías una mejora ya solamente de los niveles de testosterona por lo cual los niveles de masa muscular esto traducido todo el rollo que he soltado traducido en un algo práctico sería con 250 miligramos de testosterona en un primer ciclo ya de la testosterona por ejemplo por la que mejor te vaya o la que mejor te funcione porque es como todos los medicamentos a ti cuando te duele algo pues está el ibuprofeno no lo tienes depende de las cosas que hayas pues ya cada uno las especificaciones dependen de cada uno ¿vale? pero con 250 miligramos de testosterona tienes una evolución loca o sea puedes llegar a subir casi 10 kilos o 12 kilos de músculo en una de cualquier testosterona sustanol propionato enantacto cipionato ya depende de cuál saliera mejor a tus fibras musculares conseguirá mejor tu sistema hormonal etcétera etcétera y la pureza de que el producto lo consiga es decir lo ideal sería lo ideal sería realizarse una analítica donde te saquen un perfil hormonal para saber cuánto tienes testosterona endógena y a partir de ahí entonces calcular la exógena y preparar el ciclo con la exógena siempre con una analítica y subiendo y subiendo subidas pero cuando realmente hay un estancamiento entonces no prepara un ciclo de ala no sé qué la mayoría de las personas con 100 gramos de testosterona exógena está igualando la endógena la mayoría el 90% entonces con 250 300 sería un primer ciclo bastante potente solamente testosterona ¿vale? para subir el músculo a raíz de ahí pues ya es como una ensalada le va subiendo cosas va aumentando la recuperación muscular el look ya depende un poco pues del look que quieras buscar si quieres buscar un poco más duro pues mezcla otros productos si quieres buscar un look porque ya eres una persona que eres muy delgada y te cuesta mucho coger peso pues busca otro tipo anabólico tipo de uso que puedas añadir que se compaginen con la testosterona y te den un rendimiento y también el aspecto te ayuda a recuperar más fibra sobre más comida que te des más hambre ya depende un poco de eso o sea realmente algo tiene que ir unido realmente a todo el sistema esto es importante insisto que un ciclo de testosterona o sea el 90% de las veces un monociclo un monociclo de testosterona para la primera subida de peso y la primera ganancia musculares funciona a la perfección claro es importante que partan de una primero que consulten a un médico o un endocrino de ser necesario un endocrínico un endocrino y que partan de un de un diagnóstico de un perfil hormonal inicial no es a lo loco inyectarse cosas así a lo loco porque al final pueden tener problemas de erección problemas de atrofia testicular yo soy una persona abierta y voy a contar un caso que me pasó yo soy una persona abierta a mí alguien me ha preguntado por mi preparación y yo nunca me he ocultado porque yo precisamente para lo que peso no uso gran cantidad y he contado mi ciclo y me encontré el caso de que alguien lo hizo y tuvo problemas ¿sabes? y se fue al hospital esa persona haciendo lo que yo hice y era algo básico y una de las cosas que me dijo joder es que intenta imitar lo que hiciste tú y mira me senta fatal ¿quién te ha dicho que emite lo que hago yo? claro tú pesas tú pesas ahora mismo 20 kilos más que yo claro ¿quién te ha dicho que para tener mi físico o tengo un físico mejor que el mío aumenten la dosis que tomo yo o copien mi ciclo? o sea ¿de dónde deduces eso? ¿de qué mente cabernícola sacas eso? o sea asesórate búscate un médico deportivo yo mismo he ido a un médico deportivo o sea yo tuve la oportunidad de ir a un médico deportivo cuando hago un protocolo de recuperación mi hormonal yo no soy médico deportivo hago mi estudio por mi cuenta con manuales de andrología de fomentación de espermogénesis o espermograma etcétera y lo que intento es eso mentalizarme y cuando tengo duda voy con mi preparación a un médico deportivo que me cuesta la consulta 150 euros le digo oye voy a hacer esto ¿qué te parece? y me ha dado el caso que me ha dicho uff ¿quién te ha hecho esto? he dicho no lo he hecho yo está perfecto hazlo y me lo cuentas ya y me ha gastado 150 pagos solamente para que un médico vea lo que yo he hecho y me diga está perfecto y luego además de la testosterona hay otras sustancias por ejemplo trembolona boldedona otro tipo de sustancias que también se pueden incorporar en un ciclo siempre con supervisión de un especialista de hecho hay países en los que estas sustancias no son legales no se pueden vender no se deben comprar no se deben usar en España son ilegales entonces por eso insisto en siempre la supervisión de un médico pero cuéntanos un poco sobre esta sustancia sobre la boldedona la trembolona ¿para qué se usan? ¿qué son? son hormonas esteroides que se usan en un ciclo de testosterona pues realmente pues con distintos afines yo lo cuando lo mezclo son por afines físico ¿por qué con afines físico? porque mi experiencia me dice que dan un look distinto o sea te dan un look porque te permite tener un aspecto distinto entonces cuando yo recomiendo el uso o asesoro en el uso de cómo usarlo de una forma segura porque siempre estamos con control hormonal siempre es todo bajo control ¿vale? pues depende un poco del look que busques o sea no existe el ciclo perfecto pero lo que decías antes con la ensalada tú vas mezclando ingredientes según las características de la persona y todo vale vale o sea yo recuerdo Mikele o sea cuando ganó primer ciclo Mikele es como sí pero en la realidad tenía un físico de 97 kilos rajado la gente pensaba que iba hasta el culo y yo no podía decir la preparación que tenía porque era una basura o sea pero una basura literal o sea 20 miligramos de trinabol y 20 miligramos de gustoro eso a día de hoy lo toman las tías para competir en bikini bueno de hecho te escribí te lo dije porque yo le estaba enseñando el físico de Mikele a dos amigos míos que saben de culturismo de hecho uno de ellos es un youtuber muy famoso tiene un canal de youtube enorme que se llama Greenfit y él sabe de culturismo y de deporte y le enseñé el físico de Mikele y me dijo no no este tipo no le dije oye aquí en esta foto era natural y después lo que tomó fue esto y esto y decía no es posible yo le dije sí cabrón sí lo es sí lo es era es una genética entonces realmente ¿de qué depende un ciclo? pues depende mucho de tu adherencia genética a un anabolizante de cómo tu respuesta genética a un anabolizante a un estímulo o sea una persona con un paracetamol se puede intoxicar y otra persona tiene que tomar tres para que le funcione pues esto es lo mismo o sea que es lo mismo este programa de medicamentos que son de uso pues a fines de mejora del rendimiento claro es importante hacerlo si lo vas a hacer las personas que lo vayan a hacer y luego otra cosa que es súper importante es que los chicos los chicos y las chicas van por parte distinta o sea que hoy en día en el mundo de delfines van por parte distinta en todos los parámetros sistema de entrenamiento a sistema alimenticio pero ya que con la química tienen que usar otra cosa totalmente distinta o sea porque es una puñetera que ahora a la tía a la tía no la mandas al hospital a la tía es que la cambias de por vida o sea le puede hacer un agrandamiento de quintory a un crecimiento de pelo a un trastorno de la voz hasta la mandíbula el macetero se la mueve le cambia la forma de la mandíbula le cambia todo con la chica tiene que ser bajo poco o nada mucho cuidado mucho cuidado de hecho yo casi casi el 90% de mí las veces no uso el anabólico con la tía o si uso alguno es alguno suave como puede ser una recomendación de una osandrona en dosis muy baja o SARMS estoy trabajando con SARMS hace tiempo y los resultados son espectaculares son espectaculares los han de hecho en chicos nobeles o sea en dosis en las que las cuales no se le bajan los parámetros hormonales el niño de 18 años que tengo 19 años que quiere un poco para empezar a tocar prehormonales y cosas así como solo son esas dosis son dos cambios son de locura y luego hace una analítica y te das cuenta que apenas ha tocado el perfil hormonal y tiene un resultado mejor delante de 8 kilos de musculo para para suplementación de la que está en las tiendas de esas de las tiendas de suplementación de Amazon para perder peso ¿cuál es la que más tú usas con tus clientes? cuando tú quieres que tu cliente tu cliente te dice yo para julio me voy de vacaciones y quiero tener un SISPAC ¿qué suplementación tú le pones? a mí me gustan los quemadores pero no porque funcionen como quemadores de grasa sino lo voy a desarrollar porque funcionan como activadores de la tasa metabólica en español hace que cuando tú haces ejercicio y cardio quemes más entonces yo lo que siempre recomiendo es un buen quemador compuesto de cafeína como es básico guaraná té verde que al final son aumentadores de la tasa metabólica entonces para mí es un suplemento que si quieres bajarte de peso y quieres tener un SISPAC es algo que te va a ayudar desde el minuto uno te va a ayudar que tu entrenamiento pues mete 500 calorías pues consuma 560 que tu cardio en vez de 120 pues consuma 140 pero las 40 del entrenamiento más las 60 del cardio hacen 60 y 60 más déficit calórico pues aumenta 60 al final tiene un déficit calórico grande y la mejor es muy buena a mí me gusta mucho la L-carnitina L-carnitina es un producto que a mí también me gusta pero si yo tuviera que recomendar uno de recomendar y usar que yo uso siempre la L-carnitina siempre la dejo en un segundo para mí está en un segundo escalón para mí para mi preparación está en un segundo escalón la L-carnitina es como un plus pero primero le meto un quemador primero le meto un quemador y ya cuando ya tengo el quemador ¿por qué? porque la L-carnitina lo que hace es transportar la grasa pero la grasa el proceso metabólico es disorberla para utilizarla como fuente de energía por lo cual si no está disuelta como fuente de energía la L-carnitina no puedes transportarla entonces yo siempre la L-carnitina la uso como primero te meto el quemador empezamos a el proceso de la grasa líquida la empezamos a descomponer y ahora ya en el segundo mes el segundo tramo ya metemos la L-carnitina le ayudamos a este transporte la grasa y hacemos la fusión perfecta para que eso funcione tú sabes también también hay otros suplementos por ejemplo el picolinato de cromo o el ácido alfa-lipoico que suelen regular los niveles de glucosa en sangre y por tanto los picos de insulina que también me gustan mucho para perder peso no controlen el hambre por un pico de insulina de esto de que come y de repente dices oh es que tengo más hambre una calcina de cambolla un picolinato de cromo son suplementos que también funcionan muy bien pero un quemador que siempre si te fijas los quemadores de grasa siempre los tienen no en dosis correctas las que funcionan pero si los tienen o sea lo que te quiero decir o sea que realmente les funciona muy bien entonces un buen quemador hoy en día del mercado aquí en Estados Unidos me he encontrado con un fenómeno a partir de una amiga que está luchando por perder peso y me he encontrado con un fenómeno súper interesante y es que hay tiendas hay establecimientos hay clínicas clínicas que te recomiendan tratamientos para perder peso y que es lo que hacen te inyectan vitamina B12 L-carnitina y otra inyección que lo que hace es un muy parecido a la insulina en pequeñas pequeñísimas dosis que te regula los niveles de glucosa en sangre y te cobran por esto una barbaridad la meformina o sea la meformina es un medicamento que usa mucha gente para bajar peso y digo yo pero si tomándote la B12 oral tomándote la L-carnitina oral y tomándote la meformina no te vas a gastar al mes más de 70 dólares y vas a conseguir los mismos resultados y la gente no lo sabe y se deja pero de poquito se deja 700, 800 euros en esta clínica solamente tienen que ir a la clínica a pincharse pudiendo tomárselo en una pastilla y evitarse el dolor ahorrarse el dinero ahorrarse el viaje es impresionante el desconocimiento que hay sobre estos temas claro por eso está siempre la batalla que digo yo entre un médico y una persona que te asesora a la nutrición o un nutricionista siempre está esa batalla entre ellos porque yo intento no usar medicina o usarla de una forma en la cual no se beneficie en ellos y ellos la utilizan siempre para beneficiarse ellos a mí me sorprende mucho porque esa pelea esa pelea existe a mí yo como como nutricionista cuando me llega alguien yo tendría siempre la opción de decirle no sé vete a una clínica y ponte un balón gástrico pero claro eso anula mi trabajo como nutricionista y además mi ética entonces yo lo que yo lo que hago es ponerle un plan pero es que los médicos van los médicos no no directamente la reducción de estómago el balón gástrico y luego ya el plan de nutrición la gente está loca encima lo hace claro es un médico yo desde que no sabía mucho vale tengo la oportunidad que tengo mi maravillosa mujer al lado que me ha enseñado casos de balones gástricos de perder 30 kilos y es una locura o sea me ha contado ella que trabajaba en esas clínicas que la gente incluso llegaba a después de la operación de balón gástrico a beber un vaso de agua vale y vomitar porque el estómago estaba tan cerrado que era incapaz de perder un vaso de agua o sea y el aspecto de cómo quedaban esa piel al perder esos 20 kilos en dos semanas o sea 20 kilos en dos semanas que locura es eso o sea la piel se pierde la tensión se pierde todo o sea pierde todas las capacidades de eso y yo no verdad que la había escuchado pero nunca la había tenido capacidad de verlo ni ponerme a pensar en cómo funcionaba eso o cómo realmente las repercusiones que tenía eso y cuando mi mujer me lo contó que ya la había vivido y me pusieron a investigar y me enseñó casos en el tema o sea era una auténtica locura funciona sí pero a qué precio porque además las personas lo que no saben es que claro un balón gástrico es un cuerpo extraño dentro del estómago y lo que es ocuparte el estómago para que el volumen de alimento sea menor claro es menor el volumen de alimento si tú comes poco si sigues comiendo mucho el estómago se sigue ensanchando y el balón gástrico no tiene efecto pero igualmente lo que haces es incorporar menos nutrientes en este caso menos proteína por ejemplo y de lo primero que pierdes el peso es de la masa muscular y te vas a quedar todo flácido te queda fofo la piel colgando bueno si nos escuchan ahora las clínicas estéticas aquí nos van a crucificar pero es la realidad es la realidad la realidad o sea si nos crucifican nos crucifican pero estamos diciendo la verdad o sea que tú solamente puedes ingerir en tu primera dos semanas un vaso de agua y ya produzcas vómitos porque tienes un sobre hinchazo o sea eso a nivel tasa metabólica a nivel masa muscular a nivel liposis de grasa a nivel es una locura de estado de la piel sí, sí, sí es brutal yo tuve tengo una amiga en Madrid en Arganda que ya tuvo un balón gástrico yo le insistí mucho le dije no te lo pongas y al final se lo puso y es verdad que perdió un montón de peso pero es que el balón gástrico en algún momento tienes que quitártelo no es eterno y cuando se lo quitó volvió a ganar todo el peso que había perdido yo no he tenido clientes con balón gástrico yo tenía clientes en el que han tenido liposucciones o sea me he peleado con ellos para que no se hicieran esa liposucción porque básicamente lo que te haces es quitarte la grasa pero tú no aprendes y si tú no aprendes no puedes sostener yo siempre digo claro lo que hacen es drenarte drenarte la de hiposito pero luego ellos siguen comiendo y la de hiposito se vuelve a llenar otra vez si te quitan la grasa pero tú no sabes alimentarte la voy a tener tú sigues con el mismo concepto no sabes alimentarte sigues con el mismo concepto y yo tengo muchos conocidos muchos conocidos que han hecho este tipo de práctica de clínica y se han gastado un mineral y a los pocos meses se han vuelto a tener lo mismo y han tenido que recurrir al final a mis asesoramientos porque no sabían comer y me estoy gastando el dinero y no soy capaz de sostenerlo porque no sé comer es igual que está la otra técnica las abdominoplastias la lipoescultura la lipoescultura que te que te quitan directamente de zonas el tejido adiposo claro te quitan de zonas el tejido adiposo y te lo dejan en otras zonas para conseguir por ejemplo un cipac pero en vez de con masa muscular con grasa lo que pasa es que claro cuando empiezas a comer otra vez hay zonas en las que no tienes grasa que esa zona no se va a inflamar pero la zona en la que sí tienes grasa sí se va a inflamar tú viste los juguetes estos de los niños, que es una malla con una pelota adentro, que el niño la aprieta y sale la pelota así, pues así termina el abdomen de esta gente, con ese juguetes de los niños. Lo he visto en directo o sea, lo he visto en directo, tuve la oportunidad de cogerlo en directo y vi una persona con un sobrepeso de la hostia, con una panza así y se le veía el abdominal en la camiseta Claro, de grasa Y era eso de la grasa Eso era una locura Sí, sí, una locura Estaba empezando en este mundo cuando lo vi, tuve la suerte de verlo y era increíble, o sea Oye, te voy a Llevamos una hora ya conversando No te voy a quitar más tiempo porque ahí son ya las 11 de la noche Tienes el niño por ahí seguro que tienes que dormirlo Ni a la cena La cena, ostras, pues vamos a parar No, 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 no Lo que sí te voy a pedir es un favor El jueves próximo ¿Por qué no nos traes un programa para explicar? Un programa tipo, un programa general de una preparación, cualquiera De una preparación para perder peso Alguien que quiera perder peso General, a grandes rasgos O sea, que tengo un programa de eso Si hay que lo he sacado nuevo Se llama Fast Pro ¿Vale? Que lo tengo actualmente en activo Dentro de mi asesoramiento Que solamente durante seis meses Pérdida de peso Solamente se entran pérdida de peso O sea, puedo traer una porción del Fast Pro, por ejemplo Perfecto Una porción del Fast Pro Así lo promocionamos Y las personas que quieran acceder Luego al programa completo Que te contacten Sí, que me contacten directamente O sea, es una parte La que asesoro Con un sistema de entrenamiento De alta intensidad Una alimentación Según el estado actual De que traen Pero una alimentación Bastante hipocalórica Y una suplementación Pues ya depende un poco De la economía de la persona Que es una básica Una media Y una ya alta Que es el kit completo Y si quieres Te puedo mandar Antes de la sesión Te puedo mandar Las tres partes Que componen el Fast Pro Que tiene resultado increíble O sea, tengo fotos Que podemos mostrarlas De hecho La última chica La última chica De mi perfil de Instagram La última chica que subí Del del JMT Es gracias a ese programa O sea, es un cambio del mes De la piel Que es una locura A ver si la tengo Y es gracias A ese programa de Fast Pro Solamente en pérdida de peso Y la consiguió En cuatro semanas A ver si es esta A ver si es esta Que está por aquí No, esta no Espérate Esta es la cubana Que se dupó A ver si es esta Espérate ¿Es esta? No Esa es tu atleta de competición Esa es mi atleta de competición Vale, a ver Vamos a ver Ahí La tienes ahí Esta de aquí Es esta Ostras Menudo cambio, ¿no? De piel, ¿eh? Y todo O sea, son cinco kilos de peso Son cinco kilos de peso En cuatro semanas Que es una forma saludable Pero el aspecto de la piel Es increíble Y ese es el programa Fast Pro, ¿vale? Es el primer mes del Fast Pro Por ejemplo Podemos traer el primer mes del Fast Pro Esto en un mes Cuatro semanas Esto es un mes Cuatro semanas, claro Cuatro semanas de trabajo En el cual se conseguimos Bajar cinco kilos En el cual la clienta misma Me confiesa Que no ha hecho El cien por cien del planning Sino que realmente Ha hecho tres semanas de planning Porque una semana estuvo de vacaciones Y ha tenido esos resultados Cinco kilos Y ese aspecto Totalmente distinto En la piel Está menos inflamada Y todo, ¿eh? Es increíble Retención Grasa Y la grasa No desaparece de la noche a mañana Hay que descomponerla Transportarla Con fuente de energía Y llevar al proceso O sea Eso es una parte de Fast Pro Por ejemplo Podemos traer En el programa del jueves que viene Pues Los detalles del Fast Pro Un entrenamiento de alta intensidad Lo que sería un programa Tipo de alta intensidad Una dieta hipocalórica Y el programa de suplementación De asesoramiento Y si la gente Pues quiere Y le interesa Podemos incluso sacar La promoción De un de eso Tú eres aquí El profesional Yo ahora mismo estoy cubierto Así que Tú eres el profesional Como tú lo veas Lo consultaré Lo consultaré Con la jefa de la empresa Ok Sí Que la jefa manda La jefa manda Pero sí Que le podemos sacar Una promoción Que los que hayan visto El programa y tal Y en un plazo de 24 horas Y lo contraten Pues le podemos hacer Un descuentito Un 15% Un 10% Una cosa simple Es rentable Pero que funciona de maravilla Está diseñada a perfección Diseñada por mi esposa O sea Diseñada a muerte Entre los dos Y es solamente un objetivo Tenemos dos programas El de chico El de chica De ganancia de peso Pérdida de grasa Ganancia de peso Y pérdida de grasa Es lo mismo Y es Funciona de loco O sea Podemos tener porción A ver si la semana que viene También conocemos A tu mujer La otra parte del equipo Tuyo Que la otra parte De la empresa Que es importante El pulmón El pulmón El pulmón El pulmón del equipo El pulmón El pulmón del equipo El pulmón Y porque realmente Es la que siempre Está las competiciones Ahí como digo yo Dando paz Controlando Que todo el mundo Este maquillado A la profesión Cuando yo no estoy Porque yo tengo que salir Fuera a guiar La competencia A la que se encarga De dar tranquilidad A la atleta De bombearle Y de seguir Los parámetros Como si fuera yo Es ella O sea que realmente Es funcional De hecho ella Está ahora La tenemos dando Entramientos personales En Madrid Y la tenemos Haciendo asesoramiento Con las chicas Porque hay muchas chicas Pues bueno Porque tiene un poco Siempre el concepto De que Yo no quiero que me entere El típico tío mazado ¿Sabes lo que decir? Claro Bueno pues tenemos familia Es una máquina de combate Siempre preparada Como si yo me lo hiciera Hermano mío Muchísimas gracias Por esta hora Que nos has regalado aquí De tus vacaciones Y de tu noche Y si la gente Y podemos decir Lo siguiente Si la gente tiene Duda O alguna pregunta Algún tema Que te escriban a ti por privado Que me escriban a mí Que yo encantado Tu Instagram Lo voy a volver a poner por acá Para dejar tu Instagram Pasen por ahí Suscríbanse A este Instagram Se llama así Tim .jmmoraleda Ahí está Tim .jmmoraleda Este es el de trabajo Este es el Instagram Claro Pueden pasar por acá Ponen jmteam Tú pones jmteam Y te va a salir El Instagram Pueden pasar por acá Suscribirse Y por privado Enviarte cualquier pregunta Cualquier tema que quieras Cualquier consulta Por privado Y así La semana que viene Lo preparamos Y lo hablamos La semana que viene Nosotros me encanta Esas cosas Hermano mío Te dejo Muy buenas noches Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vamos a hablar En la escena A descansar Dale Besito Nos vemos la semana que viene Chao Chao Bueno Vamos a retomar El programa Del canal de fitness Y con quien mejor Que con mi hermano Jmteam Así que Es un horario Es un horario complicado Sé que eso Para mi público Es un horario complicado Por eso Las personas conectadas Han sido menor Que lo habitual Pero ya A medida que avance La tarde Y luego la noche Sé que la gente Se va a conectar Y va a ver esta transmisión Pásense por el Instagram De jmteam Cualquier duda que tengan Cualquier sugerencia Cualquier pregunta Escríbanle a José Manuel Moraleda Díganle que vieron el programa Que le surge esta duda O que piensa No sé Escríbanle por allí Y así el jueves próximo Volveremos a estar A la misma hora conectados Y ya Les respondemos a ustedes Las dudas Igualmente en los comentarios En los comentarios Del video Ya sea por Facebook Por YouTube O por las demás redes sociales Que estamos saliendo En los comentarios También pueden dejar Las dudas Lo leeremos Y sin falta La semana que viene Les respondemos las dudas Recuerden Hago Por última vez La aclaración Lo que hablamos antes De la química No es Para que lo hagas En casa Siempre 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 Consulta Con un médico Antes de usar Cualquier sustancia Para modificar Tu físico Siempre Consulta Con un médico Nunca lo hagas Por tu cuenta Es riesgoso Es peligroso Puede tener efectos Muy nocivos Para la salud Efectos irreversibles Incluso Para tu salud Así que siempre Consulta Con un especialista Y si quieres Modificar tu físico Perder peso Ganar masa muscular Lo que quieras Pues contáctame O contacta Con José Manuel Moraleda Que vas a estar En muy buenas manos Muchísimas gracias Familia Que tengan una bonita tarde Chao 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 Chao